Último momento Último momento Último momento Y atención a esta noticia de último momento nos reportaba Gerson Guzmán hace unos instantes que varias comunidades por una falla geológica están incomunicadas pero tenemos imágenes desde el lugar de los hechos donde se logra ver la destrucción que dejó Iota a su paso en este sector ubicado en el occidente de Honduras en Florida Copán, en la comunidad de Berlín Plancitos las imágenes son tristes como casas quedaron destruidas además de las carreteras dañadas, también hay casas destruidas las inundaciones que provocaron las constantes lluvias en este sector ahora hay preocupación por parte de los vecinos porque ya llevan varios días incomunicados mire, destrucción total en este sector en el municipio de Florida Copán tras el paso del huracán bueno, depresión tropical o tormenta tropical aquí en Honduras Iota mira como han quedado las calles totalmente abiertas en este sector mira Cecia, en serio, en serio, las autoridades deben de crear una comisión que se dedique a traer un grupo de expertos y que puedan hacer una evaluación de la fragilidad con que ha quedado Honduras porque te puedes imaginar que haya un movimiento telúrico con esta fragilidad sería un desastre no, sería catastrófico catastrófico porque hay saturación en los suelos y además las autoridades han advertido de riesgo de deslizamiento y ojo que en este sector está cercano también a Guate cercano, en Guatemala tiembla mucho ahí hay muchos, perdón, volcanes que están activos en Guatemala y obviamente genera movimientos telúricos telúricos pero Gerson Guzmán, estamos viendo estas imágenes exclusivas de HCH y por eso es que aumenta la preocupación en los vecinos se sienten literal en el abandono y eso compañeros, es bastante trágico ver estas imágenes es terrible lo que le ha ocurrido al municipio de Florida Copán el cual es el municipio más afectado en el departamento de Copán y hablamos de desastre ya que son 80 comunidades y de hecho Berrín Plancito pues es una de las más afectadas y bueno, las fallas geológicas son tremendas por todos lados de hecho usted hablaba de movimientos telúricos los vecinos afirman que durante esta semana han estado sintiendo estos temblores y prueba de ello son estas enormes grietas que se encuentran en las calles lo cual pues hace imposible el moverse de un lado para otro no pueden ir ni a la comunidad vecina que es la comunidad de pastoreaderos ni a la otra comunidad que está en el otro extremo que le dicen los planes del Caribe debido a lo mismo pues porque no pueden ellos encontrar un lugar o un paso para poder abastecerse ya que como mencionábamos anteriormente pues ellos ya están desabastecidos ya están desesperados por la situación que están viviendo y esperan que en cualquier momento tanto las autoridades municipales de Florida Copán o alguna organización pues pueda llegar hasta su sector para poder pues brindarle una mano muy bien gracias a nuestro compañero Gerson Guzmán Gerson vamos a ver si en horas de la noche Gerson preparamos algo un reportaje de este sector y para poder conocer la situación caótica que se está viviendo en esta zona porque es preocupante muy muy preocupante ayer mostrábamos de Belengualcho hemos mostrado el sector de Lempira hemos mostrado también del sector de Intibucá hemos mostrado de muchos sectores del occidente del país que están en esta situación tan caótica vamos a estar a la expectativa de usted de Gerson Guzmán pero seguimos con más noticias IOTA ha dejado bueno lastimosamente más de doscientas Gerson Guzmán Gerson Guzmán Gerson Guzmán Gerson Guzmán Gerson Guzmán Gerson Guzmán